Cibervillanos informáticos internacionales amenazan con crear el caos en la sociedad vasca. Pero hay un grupo en el Parque Tecnológico de Álava cuya misión es impedirlo. Parece el inicio de una película, pero no. Hoy Tecnópolis visita el Centro Vasco de Ciberseguridad. Hola Javier, bienvenido a Tecnópolis. Hemos empezado un poco peliculeros, ¿no? ¿Qué te ha parecido la entrada? Bueno, aquí no hacemos películas. Aquí hacemos trabajo real. Somos trabajadores con una especialización concreta dentro del campo de la informática, en este caso la ciberseguridad. Y, bueno, lo que tratamos es de hacer nuestro trabajo de la mejor manera posible y de la manera más útil posible para la sociedad vasca. En todo caso, en esta película, en la de la vida real, vosotros sois los buenos, ¿no? Sí, nuestra labor se centra principalmente en dos aspectos. Vigilar la red, recabando información de amenazas, de vulnerabilidades que pueda haber en la red. Y, como consecuencia de esa información y de su proceso, informar a aquellos que puedan necesitarlo. Que pueden ser empresas, puede ser la chanza o pueden ser otros ámbitos del Estado español o incluso internacional. Gracias. 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 Es como a veces en las películas, que son héroes que nos salvan de los cibervillanos, ¿no? Vamos a alertarnos un poco para que se vea bien toda la gente explicada, ¿no? Hacemos una introducción rápida. Sí, pues os preseento un poco. Aquí tenemos a Juanjo de GIE, la Sociedad Informática del Gobierno ROSCO. Aquí tenemos a ViconTec, de Beckham. Aquí tenemos a nuestros compañeros de Ikerland, aquí tenemos a los compañeros de Tecnalia y ahí al fondo a Avicontech. Me da más tranquilidad saber que toda esta gente está melando por mi ciberseguridad, ¿no? Más o menos es lo que se hace aquí, ¿no? Bueno, sí, en parte eso es lo que se hace y también desde los centros tecnológicos un poco lo que se buscaba al traerlos a trabajar aquí conjuntamente era un poco facilitar esa colaboración y el trabajar en proyectos conjuntos, ¿no? ¿Nos seguimos con la visita? Sí, vamos. ¿A dónde? Pues vamos si queréis aquí a ver la sala de operaciones. Aquí, a ver. Bueno, aquí estamos en la sala de operaciones. Antes de entrar hay que fijarse en la tira esta de LEDs que tenemos aquí, ¿vale? Hay que ver en qué color están. Verde. Está verde. Eso es buena señal, es buena señal. Al final tenemos un código de colores que lo que nos indica es si podemos o no podemos entrar en la sala. Si estuviera rojo, ¿qué quería decir? Pues ahora os lo explico. Verde significa que la información que se está manejando en el video wall, que ahora lo vais a ver, que son unas pantallas que están ahí, es pública, digamos, y podemos verla cualquiera. Si estuviese en ámbar estaríamos en una situación en la que esa información no sería pública y solo podríamos tener acceso a esa las personas del centro. Y si fuese rojo, la tira esta de LEDs, si estuviese en rojo, eso significaría que estamos en un estado en el que la información que se está manejando ahí es de unas características que es crítica y solo las personas autorizadas pueden acceder a ella y solo pueden tener acceso a ella. Me imagino que esto será para poner el... Claro, entonces, tocamos la puerta... Como en las películas. Y entramos. Y entramos. Hola, uno... Aquí estamos, Caixó. Pues nada. Estamos ya en el corazón de... Sí, aquí es nuestra sala de operaciones. Entonces aquí están mi compañero Eris... Caixó. Y Asier. Y ¿qué se hace aquí? Tenemos aquí el video wall, muy visual, ¿no? Sí. ¿Qué es lo que se hace aquí? Pues aquí al final es donde hacemos nuestra operativa del día a día, ¿no? Nuestras labores de monitorización, un poco de supervisión, de cuál es el estado de la ciberseguridad y para eso nos... En el mundo. Porque aquí tenemos ataques a Euskadi, ataques a España. Pero bueno, ahí vemos un mapa global, pero bueno, centrándonos concretamente en Euskadi, que es nuestro foco. Le voy a preguntar a Asier a ver que me interprete un poco la información que se ve, ¿no? Vemos aquí un mapa, números... Bueno, me voy a sentar. ¿Qué es lo que significa toda esa información? Vale, al final lo que aquí tenemos representado es nuestro modelo de inteligencia. Entonces, en concreto, en la parte izquierda, lo que ahí es desplegada es una serie de sondas. Y esas sondas lo que hacen es identificar amenazas, ciberamenazas en este caso, que pueden afectar en el ámbito de Euskadi. Sonda, en el diccionario de ciberseguridad, significa trampa. Se trata de ordenadores o redes que son intencionadamente vulnerables. En inglés se les denomina honeypot, bote de miel, porque funcionan así. Los ciberdelincuentes intentan atacar estos puntos al detectar su vulnerabilidad. La pantalla de la derecha muestra direcciones de internet también vulnerables, pero, en este caso, no a propósito. Los dueños de estas IPs se han dejado, por así decirlo, la puerta abierta, han cerrado mal una ventana, se han olvidado las llaves en la cerradura... Pero luego está el ámbito profesional, vamos a decir, empresarial, ya subiendo de nivel. Sí, cuando nos vamos ya a jugar la Champions, si hay una universidad o un centro tecnológico desarrollando una nueva tecnología o innovando sobre algún producto existente, y alguien te lo podría robar cuando ya lo tengas terminado. Y en las estrategias comerciales, pues imagínate que estás en una ingeniería grande, y aquí en Euskadi hay unas cuantas, desarrollando una oferta para una obra civil de varios cientos de millones de euros. Y que un competidor tuyo consigue tu información, la información de tu oferta, el contenido, hace una oferta mejor que la tuya, y se lleva el gato al agua. Tú acabas de perder en un solo ciberataque varios cientos de millones de euros. Existen, ¿no? ¿Serán todos los días? Sí, todos los días. ¿Cómo se le ponen las esposas a un ciberdelincuente, no? Porque, claro, estarán en Hong Kong, en China, Estados Unidos, Rusia... En cualquier sitio, en cualquier sitio pueden estar. Pues en principio, hacemos uso de sus mismas herramientas informáticas para poder seguir las trazas que han hecho ellos para que nos identifiquen dónde está el delincuente, y luego ya, para poder conseguir tener acceso a él, lo hacemos mediante acuerdos que tenemos entre policías, cooperación policial o cooperación judicial y fiscal, que también funciona en el ámbito penal. Es difícil, ¿no? ¿Cómo va el partido? Es complicado, es complicado. Ten en cuenta que ellos tienen mejor financiación que nosotros, mejores herramientas, y una cosa muy importante, que ellos juegan en un terreno que muchas veces está sin delimitar, ¿no? Hacen acciones que nosotros todavía no tenemos recogidas como delitos. O sea, que van un poco siempre por delante. Siempre por delante, siempre por delante. Nosotros vamos por detrás poniendo parches a lo que ellos van haciendo, ¿no? Cuando decimos ataques, ¿a qué nos referimos? ¿Qué es un ataque? Tú eres el que dice, nos están atacando, pero ¿qué es un ataque? Al final, ataques hay de muy diversa índole. Ataques, por ejemplo, siempre que alguien se ve infectado, pues por un virus, eso es un ataque. Ok, y ataques tienen imaginación, los malos. La verdad es que son ingeniesos y evolucionan rápido. APT, en concreto, es el acrónimo de Advanced Persistent Threats, que es Amenazas Persistentes Avanzadas. Este tipo de ataque lo que hace es un ataque dirigido, es decir, requiere una investigación previa, pues por ejemplo, si yo quiero atacar a una compañía en concreto, miro los empleados que trabajan en esa compañía, miro las redes sociales de esos empleados, miro las aficinas que tienen esos empleados, de cara a hacer ya algo más concreto y dirigido a un empleado. O sea, que desataquen a través de las personas, que somos el eslabón débil, ¿no? Yo no me gusta esa aproximación, es cierto que se utiliza habitualmente, a mí me gusta aproximar que las personas es el eslabón más fuerte de la cadena. Una vez monitorizados los ataques, ¿qué es lo que se hace? ¿Cómo se reacciona? Nosotros lo que hacemos es informar a quienes pueden actuar. Hay veces que informamos a Erchanza, hay veces que informamos a algún organismo del Estado español, podemos informar a INCIBE o a CCNC, si es un ámbito competencial de ellos, o podemos informar incluso a agentes privados, es decir, si hay un dominio de Argentina que está atacando a una empresa vasca, podemos informar al propietario de la infraestructura del hosting o al registrador de los dominios para que puedan actuar, desconecten el dominio, desconecten el contenido, etc. Entonces, esa actuación nosotros no podemos llevarla a cabo. En todo caso, conviene aclarar que no sois competencia de las empresas del sector, ¿no? No, no lo somos y además seríamos muy malos compitiendo con las empresas porque nosotros no vemos la infraestructura interna de las organizaciones. Entonces, vemos lo que se mueve en el perímetro y hacia afuera. Uno de nuestros grandes objetivos, yo diría que el más importante es, tan importante como proteger las empresas, es desarrollar un ecosistema potente de empresas de ciberseguridad. En esta sala, empresas y centros tecnológicos desarrollan nuevos productos y servicios con la vista puesta en el mercado. Un par de ejemplos. Este servidor distribuye certificados digitales para contadores digitales inteligentes, sensores integrados en válvulas de gas y dispositivos similares. Es una idea de ICA4 y Kerlan. Estas son de Tecnalia, un sistema pensado para entornos industriales. Monitoriza las comunicaciones y detecta amenazas y ataques. Y este otro, un punto limpio para impedir que USBs infectados accedan a infraestructuras críticas. Usar dentro de mi infraestructura. El objetivo es proteger toda mi zona industrial de toda la información que vea via USBs. En este caso voy a proteger un virus, un WannaCry, ¿vale? Entonces te digo que entras a un WannaCry y yo te permito que continúes. Y ahora ya podemos entrar. Esos únicos pentes que son válidos en mi casa. Estos que sé que están limpios y que la información que está aquí dentro está totalmente limpia. Y estos son expulsados automáticamente. Y de ahí se puede crear una pequeña startup con un pequeño producto de surgir de una idea de una investigación que al final puede llegar a ser una gran invención, como puede ser el WhatsApp o como puede ser cualquier otro tipo de tecnología que conocemos hoy en día que empezó con una cosa pequeñita en un centro de trabajo de investigación y acaba en una cosa grande que pueda comercializarse a nivel mundial incluso. O sea que de aquí puede salir algo grande. Una sala Faraday. Una jaula de Faraday. Sí, ahora vamos a verla. Huella dactilar de nuevo. No podemos entrar. Ahora, ahora sí. Ahora en bye. Que no nos quería dejar entrar. Se ha hecho de rogar. Pues podéis pasar por aquí. Una jaula de Faraday para. Pues una... ¿Hasta la cocina? Sí, sí, sí. Todo blanco. Pues una sala Faraday y al final es una sala electromagnéticamente apantallada. Aislada totalmente. Aislada electromagnéticamente. Entonces al final aquí lo que se hacen son los análisis forenses de dispositivos móviles, de ordenadores y tal, porque al final en procesos judiciales o procesos judiciales, por ejemplo, pues tienes que garantizar que esos análisis se hacen en un entorno aislado, que mientras estás haciendo el análisis, ese dispositivo no se te va a conectar a ninguna red externa. Se podrá abrir luego de nuevo, ¿no? No, ya os dejo aquí encerrados. No, no. ¿Me voy yo? No, no, no. Te damos la prueba para evidenciar, para que la gente vea que estamos totalmente aislados del mundo, ¿no? Ya van bajando las rayitas. Yo dejaría aquí a los cámaras, ¿no? Nosotros nos vamos. No, pues bueno. Venga, agur, agur. Ya estaremos, agur. Me imagino que en el mundo de la ciberseguridad se usará mucho la palabra prevención, ¿no? ¿Qué significa eso para vosotros? Prevención. Sí, prevención es importante porque, digamos, que hace que sea más difícil atacar tu infraestructura. A las empresas que no trabajan en este campo les cuesta entender la ciberseguridad porque no terminan de ver cómo tienen un retorno en su cuenta de resultados, lo ven como un gasto, ¿eh? Entonces, nosotros lo que intentamos es mostrarles que también hay un coste si no haces nada. Entonces, ese coste puede ser en forma de que se te detiene el negocio o incluso que tienes que cerrar la persiana porque no puedes recuperarte de un ciberataque determinado, ¿no? Se suele decir en este mundo que hay dos tipos de empresas, ¿no? Las que han sido ciberatacadas y las que lo van a ser. Entonces, necesitas alcanzar un equilibrio entre lo que es la prevención y lo que llamamos la ciberresiliencia, ¿no? La capacidad... Es la ciberresiliencia, menuda palabra. Sí, sí, es una palabra que ya hace unos años que está en el diccionario de la ciberseguridad. Se define como la capacidad que tiene una organización de recuperarse de un ciberataque con unas condiciones de operación suficientes, ¿no? Salir fortalecidos. Sí, fortalecidos o al menos sin tener una merma crítica en tu negocio y poder sobrevivir, ¿no? Lo que estamos viendo es, ahora mismo, en directo, un ejercicio de ciberseguridad, ¿no? Eso es, un ejercicio de ciberseguridad. Estas personas que están aquí les hemos puesto un reto. Y el reto consiste en que hay una aplicación que se utiliza para hacer transferencias de dinero y su objetivo es hackear esa aplicación y tratar de robar dinero. Cuanto más posible, mejor. Claro, entonces el que más dinero robe, pues ganará ese reto. También hay otro tipo de ejercicios, que no es el que están haciendo ahora, en el que hay un equipo azul. En este caso se enfrentan el equipo azul al rojo. Entonces los rojos atacan, los azules defienden y hay un enfrentamiento entre ambos. ¿Y estos qué tenemos atrás? Y aquí atrás tenemos el equipo blanco. Son un poco los coordinadores, los supervisores, los que van controlando cómo se desarrolla el ejercicio, quién va ganando, quién va ganando. Los árbitros del partido, más o menos. Sí, más o menos. ¿Para qué todo esto? Entrenamiento, ¿no? Sí, tiene diferentes usos y diferentes aplicaciones. Al final, por un lado, es una infraestructura que está disponible para que las empresas puedan hacer investigación en el ámbito de la ciberseguridad. También otra de las posibles aplicaciones que tiene es que entidades como EGI, ERC, puedan hacer pequeñas formaciones para que sus equipos de respuesta estén preparados. Lo más formados posible. Eso es. Y al día. Eso es. Entonces, pues que estén un poco preparados para cuando se produzca algún día un ciberataque real. Y por último lugar, también tenemos un poco el ámbito educativo, ¿no? Pues para que vean que realmente es una opción. Buena idea. Estaba pensando en quién será el mejor ladrón hacker de todos estos. Pues sí, a quién le des cara de ser el... Pues no sé. No sé.